da miedo ser pequeño no llevar nada contigo verte insignificante caminar por lo más bajo tener solo tus manos y tus pies para avanzar en la vida eres un poco como si fueras nadie como si no existieras o solo sirvieras para molestar a veces parece que cualquiera te podría pisar o cogerte y encerrarte en una caja algunas personas incluso escaparán de ti o te darán manotazos asustadas pero hay cosas geniales que solo ves cuando decides hacerte pequeñito lo bueno es por ejemplo que no te importa cuán recto parezca tu camino admiras lo que cada día encuentras a tu paso en todo lo que vale avanzas renunciando al control no tienes miedo a caer porque pisas suelo firme solo siendo pequeño te aseguras de no aplastar a nadie en tu camino de recorrer paso a paso la belleza de necesitar poco de tener suficiente da miedo ser pequeño pero siendo pequeñito entiendes que tu fuerza de repente se multiplica por 10 y levantas cargas que otros les parecen muy pesadas siendo tan pequeño necesitas a otros para construir tu y lo mejor de todo lo que descubres cuando miras desde abajo cuando miras desde el suelo es lo alto que es tu cielo lo grande que es tu sol y lo bueno que es tu dios y los dos Gracias por ver el video.